No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida El amor que yo soñé Que pensé amar por siempre Hasta el morir No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Diste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy Pensando en ti Es triste el recuerdo Que el sobre me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti No te olvidaré No te olvidaré Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré